8 de la mañana, 31 Minutos, Cine con Alejo y uno de los estrenos de la semana para destacar. Hablamos del estreno argentino de la semana, Sola Contigo, del director Alberto Lecky, que nos acompaña esta mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, Alberto. Buenos días, ¿cómo te va, Alejo? Contanos un poco acerca de cómo surge la historia de esta mujer apesadumbrada que tiene más problemas que los Pérez García, y que de repente empieza además a escuchar llamados telefónicos donde una voz le dice, te voy a asesinar en cuatro días. ¿Cómo surgió esta historia que además escribiste vos? En principio, bueno, yo tenía la idea de esta mujer que, bueno, muy vulnerable a pesar de su apariencia de mujer fuerte, y después a partir de ver un aviso en internet de gente que se ofrecía cualquier tipo de trabajo, empezamos a pensar que la mejor forma de contar la historia era a partir de alguien que amenazaba a esta mujer y eso nos permitía poder contar su vida y disimular un poco este drama con la narración de un thriller, ¿no? Entonces, la película, si bien cuenta el drama de ella, el espectador está siempre pensando quién la amenaza y quién contrató a quien la amenaza, cosa que recién se resuelve en la última, última escena. Realmente en la última escena. Sí. Bueno, y hablamos de esta mujer y esta mujer está interpretada por una gran actriz española, hablamos de Adriana Gira, la cual yo conocí a través de una película tuya del 93, Perdido o no, Perdido por Perdido o no, la conocí con Nueces para el Amor, del 94. Volviste a trabajar con ella en Una estrella y dos cafés y ahora por tercera vez. ¿Qué es lo que se va creando entre director y actriz en este caso para que uno directamente vaya a recurrir a esa persona? Mirá, lo primero creo que es saber, yo me siento muy cómodo con ella, es una gran actriz, entonces el hecho que de alguna manera ella conozca mis histerias y yo saber cómo abordarla para que haga lo que uno quiere es una comodidad absoluta en una película tan compleja como esta, donde su personaje que está desde el comienzo hasta el final de la película no expresa sus sentimientos, entonces tenía que haber una reacción de ella durante toda la película donde el público dijera qué le pasa, por qué reacciona así, pero a su vez que esa reacción sea justificada y no quita al espectador de la acción que tiene la película, entonces era como muy muy difícil y nada, pensé que lo podía hacer, yo en realidad la conocí a ella en una película que se llamaba Belle Epoque que ganó el Oscar y a partir de ahí la seguí y bueno, nada, me parece una actriz increíble y creo que sostiene la película de punta a punta, más allá de tener a Esbaraglia, a Gonzalo Valenzuela, a Sabrina García Arena. que también me parece que es un aporte importante a la película. Nada, el casting, la verdad que es armar un rompecabezas en el cual uno empieza a ver si ese rompecabezas cuando termine hace un grupo que te llame la atención, no solo comercialmente, sino que pinte a la película de una manera. ¿Y cómo fue la experiencia del rodaje con este elenco que estás contando y con esta historia que de repente va generando ese clima tan opresivo hasta el final? Mirá, no, yo los rodajes suelen ser muy tranquilos, así que son actores con los cuales ya he trabajado, yo tengo la suerte de haber hecho mucha tele también y eso te permite experimentar y trabajar con muchos actores, así que con todos ellos había trabajado, así que fue muy placentero, la verdad que fue muy placentero a pesar de que era un tema, como vos bien decís, bastante agobiante. Sí, sí, como espectador te digo, te empieza a cerrar y a cerrar el nudo de la corbata, por momentos decís, por favor déjenla en paz a la pobre actriz que está sufriendo. Hablábamos de televisión, recién decías que tuviste oportunidad de hacer muchos trabajos en tele, un momento muy particular para la televisión y la generación de ficciones en la Argentina, acabas de terminar un proyecto con un concurso del Inca. Sí, un proyecto que se llama Cuentos de Identidad, son 13 capítulos sobre la identidad, bien, con 6 actores que se van rotando durante los 13 capítulos, Antonio Grimau, Cristina Alveró, Carlos Santamaría, Virginia Inochenti, Martínez Lipac y Paula Sartor, bien, estamos todos en el proceso de postproducción, así que para el año que viene va a estar lista. ¿Y ya tenés pantalla? No, todavía no. Ese es uno de los problemas que estoy viendo, ¿no? La generación de muchísimas ficciones, mucho trabajo, actores que te dicen no puedo conseguir o no puedo trabajar o hacer ningún nuevo contrato hasta dentro de 6 meses porque estoy, pero después faltan pantallas para poner esos programas. Sí, en general es el gran problema incluso en el cine, ¿no? Es decir, el problema de la exhibición, tanto en los canales como para programas de televisión, como para las películas, digo, estrenar sola contigo. Es decir, el exhibidor lo primero que hace es decir cuánta plata vas a gastar en publicidad para ver si te das salas o no. Entonces, digo, es un gran problema. Así como se hacen 100 películas por año que no tienen realmente espacio para salir, se están haciendo muchos programas de televisión que tampoco tienen aire. Es decir, a ver, hay que ser cuidadosos. Celebro muchísimo que haya tanto trabajo. Lo que también tenemos que ahora empezar a cuidar. La pata de exhibición, ¿no? La pata de exhibición. Se ha generado en los últimos 10 años o en los últimos 7 años, si querés, una gran industria audiovisual donde realmente se está filmando mucho cine, mucha televisión. Ahora falta resolver el tema de la exhibición de esa producción. Exactamente, sí. Bueno, ¿y cuáles son tus expectativas con Sola Contigo? Mirá, Sola Contigo es una película que ya se estrenó en España, por suerte muy bien. Así que ahora, bueno, ayer se estrenó en Buenos Aires. Fue ya a dos festivales. Ahora va a Viña del Mar la semana que viene en Chile, después a La Habana. Digo, empieza a caminar, vamos a ver, ¿viste? El público es el que tiene la última palabra. Y bueno, qué sé yo, espero que guste, ¿viste? Esas cosas, uno no puede ser muy objetivo cuando estrena una película. Recién al tiempo podés saber si estuvo bien, si te equivocaste en cómo la contaste o no. Yo hoy estoy muy contento de la película. Creo que Sola Contigo es un thriller distinto, por lo menos. Puede gustar más o menos, pero me parece que es una historia que no pasa desapercibida. Habrá que dejar entonces que aprenda a caminar este nuevo hijo. Se llama Sola Contigo, buen elenco y muy buen suspenso, también increciendo hasta el último minuto donde realmente sabés cómo se desata la trama. Muchas gracias Alberto por haber estado esta mañana en Visión 7. Por favor, gracias a ustedes.